Si esto lo metemos en la juguera y lo picamos súper, súper chico, esta cuestión se hace mucho más rápido el compost. Exacto. La lombriz no tiene ni dientes ni mandíbulas, por lo tanto no puede morder el alimento. Lo que no se puede vertir aquí en el compost son desechos cárnicos, desechos lácteos, también alimentos como cítricos y cosas picantes. Perfecto. Preferiblemente como un pre-compostaje para en el fondo estabilizarlos. Sí se puede echar, pero primero lo dejamos reposando, ¿cuánto? Creo que dos semanas. Lo más común que le pasa a las personas es el mal olor en la vermicompostera. Porque echaron muchos residuos verdes y pocos residuos secos. Perfecto. Entonces la solución para ello es remover toda esta mezcla e incorporar todo material seco. La fuga de lombrices, que se te van al cajón de líquidos, ¿cachai? Uy, pero se mueren, ¿no? Sí, después de un tiempo se mueren. Es por exceso de calor o falta de aireación. Entonces el ideal es estarlas viendo, ¿cachai? Y hacer una buena cama, porque le echaste mucho residuo fresco y no incorporaste mucho material seco.